¡Suscríbete al canal! 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 Que es dejar un mensaje a la gente que de corazón Escucha las canciones de internet Como estamos hablando ahorita Es una de las cosas más importantes en estos momentos en el mundo Es la tecnología que mueve masas Y una en el internet hace llegar sus canciones, sus letras A cualquier parte del mundo En estos momentos esta canción del Señor de los Milagros Es una canción visitada Ayer tuve la oportunidad de estar cantándole al Señor de los Milagros Y fue mucha gente la que me acompañó Yo de antemano aprovecho hoy, Chiqui De parte tuya, de esta oportunidad por el canal De expresarle mi agradecimiento a todas estas personas Que fueron desde las diferentes ciudades Desde los diferentes departamentos Desde las diferentes regiones Acompañarme, ya que yo hice la invitación La convocatoria por internet Y a la gente que tradicionalmente visita La Misa de Sanación Disfrutaron de una canción que escribí con el alma Para el ser más maravilloso Como es el Señor de los Milagros Uno saca tiempo para todo Chiqui En la vida, saca tiempo para ir a bailar Para ir a tomar, para cantar, para presentaciones Y nunca saca tiempo para componerle una canción Al que nos lo da todo Para mí soy Yo creo que he bendecido por el Señor de los Milagros Al haberme dado un hijo precioso Que lo amo con toda mi alma Es la alegría de mi corazón Y eso para mí es más gratificante Que miles de cosas Yo los aplausos de la gente Me los llevo en el corazón Son cosas que nunca me gastaré Y nunca me podrán robar Son esos aplausos Ese cariño con que la gente Me quiere y me acompaña en las presentaciones Pero el regalo más grande que he recibido Es mío Juan Pablo ¿Cómo recibe Los padres? ¿Cómo recibe La Curia? Esta canción Ayer en su presentación También en la ciudad de Buga Bueno pues de verdad Que para mí es una gran sorpresa Compartir con ellos Esta canción Porque realmente pues ellos Darle la oportunidad A un artista de la música popular Que haga parte de la Misa de Sanación Es una cosa que Es difícil de llegar allá Gracias a Dios Ellos escucharon la canción Juan Pablo Te lo mereces Tú te mereces Que por el canal Que transmite La Misa de Sanación A nivel del mundo Ayer nos estaban viendo Desde todas partes del mundo Enlazados con el sacélite Esta hermosa canción Del Señor de los Milagros Y gracias a Yo creo que se me hizo el milagrito Esa es la palabra Porque confiando en Dios Voy a estar el 16, 17, 18 y 19 En los cumpleaños Del Señor de los Milagros Hacía 7 años No salía el Señor de los Milagros De la Basílica Va a salir en la famosa Cada 7 años Cada 7 años En las rogativas Y voy a estar en Tarima Interpretando lo mejor De mis canciones Con Johnny Rivera Cantándole al Señor de los Milagros Sería espectacular Poder disfrutar De este tipo de eventos Que son maravillosos Porque son muchos Los milagros Que se realizan En Buga Especialmente Los 14 de Sanación Les voy a contar una cosa Esto es un milagro ¿Por qué? Porque ayer en la interpretación De esa canción Me dio la oportunidad De que miles de personas Escucharan a Juan Pablo Rey Como el cantante No de música popular Si como el hombre Que ama A su tranquilidad A su alegría Que ama a su hijo Que cree Eso entonces La gente Por esta canción Empezó a adquirir el CD Y ya ayer recibía Llamadas Juan Pablo Yo no sabía que tú Eras el que interpretaba Esta canción Yo no sabía que Era el que interpretaba Esta la otra Y aparte de ello Pues también viene una canción Que se llama Regálame la vida Que estoy trabajando Con una fundación Que se llama Por el derecho a la vida En el internet Son 61 fundaciones Que están unidas Con este proyecto De no al aborto A que las mujeres Se deben dar la oportunidad De no negar El derecho a nacer A muchas acturas inocentes Que no tiene quien las defienda Pues esta canción Que se llama Regálame la vida Que también va a tocar El corazón de ustedes Y que ahorita vamos a ver Aparte del videotraso Bueno vamos a disfrutar De mi señor de los milagros Esta canción Esta nueva canción Autoría De Juan Pablo Rey John Ortiz Que nos acompaña Hoy aquí en exclusivo En el magazine CNC Para ti Mi señor De los milagros Con cariño para ti Mi señor de los milagros Gracias señor de los cielos Nos has dado Un gran regalo En nuestra tierra bendita Del señor de los milagros Una india humilde y sencilla De las aguas De las aguas te has salvado A diario A diario te ruegan Te piden tus hijos Con cariño para ti Con cariño para ti Con cariño para ti Mi señor de los milagros Solo tú Solo tú Solo tú comprendes Dolor y sufrimientos Del desesperado Te mereces todo El más lindo homenaje Mi señor de los milagros Mi señor de los milagros Mi señor de los milagros Hoy sales de los milagros Hoy sales de tu capilla Te esperamos siete años Para darte rogativos Para darte rogativas Viviendo con cariño para ti Estás viviendo con fe en tus milagros Mujeres y hombres Los ancianos y niños los has escuchado Desde todo el mundo siempre te visitan De grito adorado Solo tú comprendes el dolor, las penas del desamparado Te mereces todo el más lindo homenaje Y por eso te canto Llenaste de gloria y amor nuestras vidas Mi Señor de los milagros Exclusivo aquí en Santander de Quilichao Mi Señor de los milagros Esta canción autoría y con la voz también de Juan Pablo Rey Muy hermosa Juan Pablo, de verdad esperamos que esto le siga abriendo puertas Ya las puertas están abiertas con la música popular Con la música tropical, con todos los estilos que usted ha manejado Pero en materia de espiritualidad muy muy hermoso este tema Esperamos que sea un éxito y que esto lo lleve mucho más allá Y como usted decía, hay veces no es necesario ni siquiera el dinero para mostrar este talento El talento sale solo y se va como reguero de pólvora, diría uno La gente lo va viendo, ya usted tuvo la oportunidad ayer de estar en Buga Mucha gente lo vio, no solo a nivel del departamento del valle Y de toda la gente que va, sino a nivel mundial Esperamos pues mucho éxito con esta nueva faceta espiritual Juan Pablo Bueno, de verdad sí que muy contento de ver el resultado La respuesta del público, lo que es lo más importante Para mí fue una alegría muy grande Que al terminar la canción y en plena misa la gente aplaudiera Y de pronto, de verdad que uno como artista, yo hasta me asusté Porque alguien por allá, algunas personas yo escucho gritar que otra, que otra Entonces pues yo me asusté un poquito Pero la verdad es que la felicidad es muy grande Uno de ver que en plena misa los aplausos fueron a reventar Y como artista, como ser humano me siento muy feliz Y yo creo que esos aplausos gratificaron el trabajo hecho por este servidor Durante tantos días para sacar esta linda canción Bueno, muy importante, Regálame la vida Es la canción que estamos viendo en el recuadro Usted nos hablaba de la temática de esta canción De que se está trabajando con una fundación ¿Cuál es la fundación Juan Pablo? Bueno, la fundación es una fundación internacional Que está en cinco países, se llama Por el Derecho a la Vida Está en internet Y de esta fundación se han derivado varias Que es por el derecho a vivir No neguemos la oportunidad Bueno, es una cantidad de fundaciones a nivel del mundo Yo inicié con Colombia, después se integró México, Ecuador, Perú Y el resto del mundo De verdad es una canción que se está trabajando únicamente por internet Pero que la respuesta ha sido El formato del video es un formato muy internacional Es un formato que no necesita palabras No necesita solo las imágenes y la voz Lo dicen todo La respuesta ha sido muy bonita de toda parte del mundo Y el regalo más grande, como te digo Chiqui Que el Señor de los Milagros me ha dado Que es recibir en mi correo personal Notificaciones de mujeres Por lo menos la primera que fue del Ecuador Que me dijo Juan Pablo Rey Gracias a tu canción Tomé la decisión de no abortar Tomé la decisión de tener mi hijo Lo voy a dar en adopción Pero lo voy a tener No le voy a negar la oportunidad de nacer Y eso es lo importante Esa es la idea de la canción La canción se la debo toda a mi hijo Era una tarde que estaba abrazando yo a mi hijo Y disfrutando con él en casa Me puse a pensar ¿Qué sería de mi vida Si no tuviera en estos momentos a mí Compartir con él, reírme con él, jugar con él? Entonces me di como, o sea, me autoavalué Y me puse a pensar Si yo no hubiera tomado la decisión De tener a mi hijo O sea, en algún instante Como nosotros los hombres Nos asustamos Cuando una mujer nos informa De que está esperando un bebé o algo Y a veces nos atrevemos O se atreven a solicitarle No lo tengamos Exactamente Entonces sí, por algún instante A mí me pasó con mi mente En ese instante Le pedí perdón a Dios Y tener a mi hijo Pedirle perdón a él No quiere decir que es mi caso Pero si en algún instante A algún hombre O a alguna mujer Les pasa eso Con la cabeza Pues simplemente Que se den la cuenta De lo hermoso Que es darle A un hijo La oportunidad de nacer De tenerlo en sus brazos De abrazarlo De mimarlo De verlo llorar De verlo reír De ayudarlo a caminar De ayudarlo A que muchas veces se caerá Pero que tenga Las manos de su padre O de su madre al lado Para que los ayuden a levantar Y a indicarles Cuál es el camino correcto Porque eso es lo importante Hoy en día No tener hijos Por tenerlos Sino tener hijos Para ser hombres De futuro Hombres para la sociedad Que traigan Cosas bonitas Entre ellos Darle amor a los demás Que es lo que Más he sentido En estos momentos Yo te digo La vida de Juan Pablo Rey Como artista Se divide en dos Una antes de Juan Esteban Y otra después de Juan Esteban Regálame la vida Esta canción De Juan Pablo Rey Con su nueva faceta Ahora espiritual Pero también Pensando En los hijos Pensando en la familia Regálame la vida Aquí en el magazine CNC Regálame la vida Yo te ruego Madre mía Regálame la vida Aunque sea tu peor error Yo te escucho llorando Día y noche Arrepentida Y no quiero Recuerdos Del fracaso De tu amor Aprovecho que ahora Entre sueños Madre mía Yo puedo hablar contigo Escucha tu corazón Y no voy a juzgarte Por lo que hagas Con mi vida Que solo en tus manos Estará la decisión Te prometo Que nunca estarás Toda en la vida Siempre estaré a tu lado Por Dios La cumpliré Como no voy a amarte Y a adorarte cada día Si me diste la vida Y el derecho De nacer Quiero estar en tus brazos Y reír con tus caricias Regálame la vida Madre mía Escúchame Tan solo una semana Nacen tu vientre Madre mía Y en mi vida Contigo El milagro Del amor Peñita las mujeres Solo ellas Nos dan la vida Aunque no me conozcas Aquí debo tanto amor Siento tu sonrisa Y me llena de alegría Yo siento tus tristezas Y me embarga un gran dolor Yo sé que nunca estuve Entre los planes Y me embargaste tu vida Pero hoy estoy contigo Dame un poco de tu amor Te prometo que nunca estarás Solo en la vida Siempre estaré a tu lado Por Dios La cumpliré Como no voy a amarte Y a adorarte cada día Si me diste la vida Y el derecho De nacer Quiero estar en tus brazos Y reír con tus caricias Regálame la vida Madre mía Escúchame Te prometo que nunca estarás Solo en la vida Siempre estaré a tu lado Por Dios La cumpliré Como no voy a amarte Y a adorarte cada día Si me diste la vida Y el derecho De nacer Quiero estar en tus brazos Y reír con tus caricias Regálame la vida Madre mía Escúchame Bueno, gracias amables televidentes Por continuar con nosotros Aquí en el magazine CNC En el canal 2 de Global Televisión Comunicaciones No vemos casi la imagen Ahora de Juan Pablo Rey En los videos ¿Eso por qué, Juan Pablo? Bueno, yo creo que Sí, cuando uno Esto es un mensaje Como te lo dije anteriormente Es un mensaje Donde estamos invitando Tanto hombres como a mujeres A que se concienticen Del derecho a la vida Del derecho a nacer Porque Hay muchos que nacerán Hay muchos que llorarán Tal vez otros reirán Pero son muchos más Los que le negaron El derecho de nacer Entonces para mí Más importante Que la imagen mía Como artista Es sembrar en los corazones De tantos hombres Y de tantas mujeres El derecho A dejarlos vivir El derecho a nacer Así como yo tuve La oportunidad De nacer Para componer Y para cantarles A ustedes Pues démosle la oportunidad A muchos niños De que por lo menos Tengan el derecho De reír en los brazos De sus padres El derecho de nacer Sí señor Es muy importante Bueno Y hablando de facetas Hemos visto A Juan Pablo Rey Haciendo también La presentación De un programa En televisión No solo para La ciudad de Cali Sino a nivel internacional Juan Pablo Bueno de verdad Es un programa Que se llama El Parche TV Es un programa Muy fresco Muy dinámico Muy rápido Muy alegre Donde se presentan Todos los géneros De la música De la música En sí Tropical Salsa Merengue Popular Y de verdad Que la gente Lo disfruta Hay gente Joven Que comparte el programa Están constantemente Por teléfono Llamando Programando Ellos mismos Sus videos Y es un programa Muy dinámico Donde le damos La oportunidad A todos estos Grandes talentos De Colombia De todos los géneros De la música Y donde pues Es otra faceta De Juan Pablo Rey Porque pues ahí Hablo de una manera Diferente Una manera más dinámica Es algo que me gusta Separar Que es mi parte Artística Y mi parte De presentación Porque no me gusta Nunca ser atrevido Y pretender Que en mis entrevistas Como artista Venir a ganar Como esa cosa De presentador Entonces Aquí está Juan Pablo Rey El ser humano Juan Pablo Rey El artista Y que le gusta Venir a compartir Con su gran amigo El Siquinado Bueno Juan Pablo De verdad Nos complace Que haya sacado El tiempo Aquí siempre Van a estar Las puertas abiertas Usted lo sabe Desde sus inicios Cuando Juan Pablo Rey Inició con su carrera Artística Cuando empezó A grabar Porque es que Juan Pablo Rey La carrera artística De Juan Pablo Rey Viene de hace muchos años Desde los 14 años Sí señor Pero cuando Juan Pablo Toma la decisión De grabar Sus propias Canciones Porque es que Juan Pablo Juan Pablo lo que hacía Era Componer canciones Y entregárselas A los diferentes artistas Para que Para que las grabaran Juan Pablo toma la decisión Hace cuatro años De decir Yo quiero Grabar en mi voz Y arranca pues Esta carrera Tan exitosa Juan Pablo Le deseamos muchos éxitos Nuevamente Con esta nueva canción No solo la nueva De música popular Sino Sino también La espiritual Porque es que Esperamos que Con estas canciones Se siguen cumbrando Más un hombre Para mostrarlo A nivel mundial Y mostrarle Al mundo El talento Que tiene Nuestro país Gracias Juan Pablo Por acompañarnos En el día de hoy Y finalmente Juan Pablo La gente va a estar perdida De números telefónicos ¿Dónde Pueden localizar A Juan Pablo Rey Las fans? Porque aquí tienen Santander Muchas fans Usted recuerda Juan Pablo En sus presentaciones En Santander de Glichao Las fans eran impresionantes ¿Dónde pueden localizar A Juan Pablo Para contrataciones? Bueno Siqui De antemano Pues a toda la gente Gracias por compartir conmigo Que ya saben Que hay un canal En el internet Que es el canal Del Siquina Donde pueden volver A ver la entrevista Donde pueden compartir Más de Juan Pablo Rey De sus videos De sus canciones Y es al 311-315-4391 Repito 311-315-4391 También pueden ubicarme En Facebook Es JuanPabloRey71 ArrobaGinMai.com JuanPabloRey71 ArrobaGinMai.com En Facebook Donde podemos ser amigos Pueden tener todos los datos De las presentaciones De Juan Pablo Rey De las entrevistas De las cosas Que se están proyectando En estos momentos Tengo extraordinarias letras Para aquellos cantantes Que de pronto No hayan dado Con una buena letra Y quieran hacer Un nuevo trabajo En su gráfico Para todos los Que van a participar En estos diferentes concursos Y en especial En el tuyo Siqui Ahora con Radio Super En sus 20 años Pues ya saben Que se pueden comunicar Con Juan Pablo Rey Estoy con mucho gusto Para asesorarlos Para guiarlos En la parte de la grabación Con el mayor de los gustos Soy un gran compositor Que acompaña Yo creo que eso Lo han dicho Los diferentes artistas Que me han grabado a mi En estos momentos Son 25 artistas De 170 canciones De este compositor Y de las cuales Orgullosamente les digo Aparte de De esta alegría De uno como cantante Cuando le llega a uno Si que a uno El reporte de Seiko Se da cuenta Que en estos momentos En Colombia Suenan 51 canciones De Juan Pablo Rey En las diferentes voces De los artistas en Colombia Entonces pues Es la oportunidad también Para muchos que son aficionados De que tengan Sus letras propias Yo sé que Yo fui mucho tiempo Émulo de Juan Gabriel Y de muchos artistas más Pero Hay un reconocimiento Pleno Hasta que tú no grabes Tu propia letra Es muy rico cantarle Letras a otros artistas Y la más fácil Es coger la pista Ajena Y cantarla Pero realmente Tú te haces artista Te haces profesional Te das tu reconocimiento Como artista Es cuando cantas Tus propias canciones Bueno Juan Pablo También se ha comprometido Con el magazine CNC Para la premiación Que estaremos realizando El próximo Viernes 13 De mayo Día de la Virgen ¿No? Vamos a hacer ese El día de la Virgen El día de la Virgen Que soy Como dice Amo de casa Soy yo El amo de casa ¿Por qué? Porque así como tú Estamos en las mismas Estamos en las mismas Estamos en las mismas Y que es uno de los trabajos Y que es uno de los trabajos Más difíciles Porque mientras que el niño Llora Mientras que la pitadora Bueno Miles de cosas Entonces hay que valorar Más a las mujeres La mujer es un ser Maravilloso Que hay que darle Su reconocimiento Y hoy que en día Se los digo Que soy amo de casa Y que estoy con esta cuestión Del proceso de Juan Esteban Es importante De tener en cuenta Y de valorarle Cuando uno llegue a casa De trabajar Decirles Mamacita Gracias por ser Tan hermosa esposa Gracias por recibirme Con esos brazos abiertos Por esa comida tan rica Esa guapanelita Esas lentejas Tan deliciosas Que me preparaste hoy Gracias por darme Esos hijos tan hermosos Dios te bendiga Esposa mía Dios te bendiga Por ser la mujer Más maravillosa Y se darán cuenta Ustedes que van a tener Un tesoro Que no tiene valor En su casa Y hay que darle Ese valor a ellas La mujer es lo más maravillosa Entonces yo también Hago partícipe Contigo Siki Y aparte de eso Pues apoyarte a ti Porque la verdad Que tú eres Una gran persona De las que cumple Cuando promete Cumple Que eso es lo importante Y cuenta con mi apoyo Y ahí estaré con ustedes Compartiendo este 13 Y si tengo No tengo presentación Y puedo Venir y compartir contigo A eso quería comprometerlo Si Juan Pablo Rey El 13 de mayo Es un viernes Juan Pablo Yo creo que de pronto Y es en horas de la mañana Es en este horario Es en este horario O posiblemente Si lo hacemos con tarima Será en horas de la tarde Desde que esté en el Valle Creo que cuente conmigo ya Ahí me comprometo Para que venga Y nos ayude Inclusive al sorteo Y a la entrega De la premiación Y si hay posibilidad Porque estamos Ya inclusive Hay mucha gente Que nos ha llamado Que si vamos a hacer Algún evento especial Pues estamos tratando Con el señor director Don Jeversonayo De que de pronto Tengamos una tarima Aquí afuera del canal Transmitiremos en vivo Y entregaremos pues Los premios De nuestros patrocinadores Porque la idea es esa Como usted siempre Lo conoce Juan Pablo Cumplirle a la gente Eso es lo importante Vamos a cerrar esta entrevista Con el nuevo Es que este Este es el que está ahorita Sonando en todas las estaciones Radiales del país Ni me debo Ni te debo Eso es lo que Mira Yo te voy a decir una cosa Hay una palabra Que yo utilicé Y yo creo que A las personas No creo que les vaya a molestar Porque es una Es de nuestro gentilicio Es de nuestras palabras Típicas de nosotros No estoy mamado Si señor ¿Cierto? Cuando uno está cansado De un mal vecino Cuando está cansado Si uno le dice hermano Estoy mamado de esta situación Pues lo mismo le pasa a uno Yo les digo a ustedes Si por casualidad Tienen su pareja Y ya no se comprenden Pues simplemente No tienen que esperar Hasta que se mamen Simplemente Pues de muy buena manera Decirle mi amor Pasó el tiempo Ya las cosas no son iguales Ya no hay esa química Entre los dos Se acabó el amor Se acabó esta situación No hay que esperar A que llegue uno A partes difíciles Entonces es mejor Tomar esa decisión Y antemano Pues valorarle a esa mujer Que te entregó Tantos años de su vida Que te entregó Tantas cosas Y ustedes las mujeres Valorarle a ese hombre Que le dio a sus hijos Que le dio respeto Que las apoyó Que todo eso Pues hombre Por el amor que se han tenido Es decir Sepáremosnos sin maltrato Entonces decirles Toma tu camino Yo como el mío Perdón Toma tu camino Yo tomo el mío Y ya la pasamos rico Y ni me debes Y ni me debes Ni te debo Si señor Esto es lo nuevo De Juan Pablo Rey Aquí en exclusiva En el Magazine CNC ¡Gracias!